¿Qué es el dengue? El virus del dengue es una enfermedad transmitida por el zancudo aedes que vive en cualquier recipiente que contenga agua acumulada al interior o al exterior de la casa. ¿Cómo se identifica el zancudo? El zancudo es de color negro con manchas o anillos blancos en el dorso y en las patas. Mide 5 milímetros y pone huevos en las paredes de los recipientes con agua. Para convertirse en zancudo transcurre entre 8 o 10 días. ¿Cómo se contagia el dengue? El zancudo aedesano adquiere el virus al picar a una persona infectada con el virus del dengue. Este zancudo infectado pica a una persona sana y ésta se enferma. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre alta, dolor generalizado, sarpullido en la piel. Con dengue grave aumentan los síntomas y la persona infectada puede sentir dolor estomacal y toráxico intenso, vómitos persistentes, coloración amarillente en la piel, entre otros síntomas. ¿Cómo prevenir? 1. Almacenar agua en recipientes y taparlos herméticamente. 2. Lavar con escopilla los recipientes donde se almacena agua. 3. Cambiar el agua de consumo de animales de forma constante. 4. Pasear los recipientes donde se acumula agua de lluvia. 5. Evitar los estancamientos de agua.